Una de las formas más auténticas y reconocidas de los colombianos en la forma en que celebramos la Navidad, una época que esperamos desde que comienza el mismo año y que llevamos en el corazón a donde quiera que vayamos. Nueva York, la ciudad capital del mundo, acoge a miles de colombianos que han encontrado en la urbe su hogar, aunque su corazón esté en su país. Por eso la Navidad siempre es celebrada con gran regocijo y animación, y como Navidad en Colombia no es Navidad sin la noche de las velitas, la colonia colombiana en Nueva York quiere encender la luz de la paz y la alegría el próximo 7 de diciembre. Diferentes organizaciones e iniciativas de colombianos en la Gran Manzana quieren reunir a compatriotas residentes y turistas en diferentes lugares de concentración. Uno de ellos, quizás el que puede ser el más concurrido, tendrá lugar en Queens. Con alegría y comidas típicas, los colombianos encenderán las velitas tradicionales del 7 de diciembre, que avisan la llegada de la Navidad, y también encenderán la chisma de la alegría y de la paz en la ciudad de Nueva York. La noche de las velitas se celebra en honor de la Inmaculada Concepción de la Virgen María desde 1854, y aunque en un comienzo se celebraba en diversos países católicos de Europa y América, con el encendimiento de velas, el símbolo de amor y veneración a la Madre de Jesús, con el tiempo se fue apagando. Colombia mantiene vigente la tradición de las velitas, la cual se ha extendido a los países en donde habitan colombianos, en el caso de Chile, México, España, Ecuador y Venezuela, y por supuesto los Estados Unidos, nación que registra con inquietud, admiración y sorpresa cómo para los colombianos la tradición de las velitas es un asunto sagrado. Si eres colombiano o si no lo eres, no importa, enciende una velita como símbolo de esperanza y paz el próximo 7 de diciembre y contágiate de la alegría de la Navidad. Una época perfecta para abandonar nuestras penas y disfrutar respetuosamente con nuestros semejantes.